Edward Snowden, premio novel alternativo. La Fundación Wright Livehood Award ha otorgado este galardón al ex analista Belacia por destapar la trama de espionaje masivo de llevar a cabo por Estados Unidos. Snowden comparte premio con el director del diario británico The Guardian, decisivo en la difusión de las filtraciones.